hola hola mis amores bienvenidos una vez más a mi canal en este nuevo vídeo les voy a enseñar a cómo hacerse un delineado de gato en párpado caído en esta ocasión les voy a enseñar a hacerse este delineado con una guía para principiantes en ocasión voy a utilizar este tomón de la marca agua lo primero que vamos a hacer es ver dónde queda el final de nuestra ceja y vamos a marcar el primer punto directo al final de nuestra ceja este punto ustedes lo van a marcar depende del largo que ustedes quieran el delineado luego vamos a marcar otro puntito al final de nuestra pestaña ahí es que vamos a sacar la línea el último punto que vamos a marcar si ustedes ven donde cae mi párpado al final de la pestaña donde cae mi párpado al final de la pestaña donde cae mi párpado luego vamos a pasar a unir estos puntos vamos a alargar vamos a alargar vamos a alargarlo hasta el centro del ojo vamos a pasar a rellenarlo lo voy a alargar un poquito para darle una formita lo voy a alargar un poquito para darle una formita por lo general muchas personas comienzan desde el principio pero a mí me gusta hacer la parte final primero la colita y luego hacerme todo el ojo luego vamos a pasar a la parte delante y vamos a hacer una línea bien delgada bien cerca de nuestras pestañas y unimos rellenamos rellenamos si quedó algún espacio vacío y listo mis amores hemos llegado al final de este video espero que esta guía les sirva de mucha ayuda y que la pongan en práctica también mis amores si les gustó este video los invito a que se suscriban a mi canal le den like y compartan con sus amigos bye